Saludos a todos, soy otra vez Claudia Ruiz y les estoy haciendo otro videoclip, bueno ahora si les tocan cola de caballo y con un look un poco de pandemia, pero bueno, con el perro chillando de fondo y el tema que vamos a tocar hoy, porque estoy viendo que a muchos les está tocando vivir esto, vamos a hablar de los problemas de la pandemia en familia, ahorita con el grupo que me siguen en Whatsapp, les compartí un audio, aquí les voy a contar mi metida de pata y pues bueno, tuve una experiencia que me llamó la atención, pero también quiero aprovechar mis metidas de pata, pues para que no se queden en una metida de pata, sino sea un aprendizaje para todos, les compartí, pues bueno, ok, les compartí un material, a veces estoy detectando cosas que son peligrosas, ahorita tenemos el caso de una nueva serie que están publicitando en Netflix, como bastante cruda y triste es para niñitas, a ver si ahorita tengo la suerte de acordarme del título, de cómo se llama esta serie que están promocionando, donde básicamente se están promoviendo un grupo de jovencitas de 11 años, como si estuvieran en un ambiente muy represivo, que nos está como contaminando y está reprimiendo a la juventud, a los niñitos, y en este caso pues son niños, no, yo tengo sobrinitos chiquitos, más o menos de esa edad, y pues bueno, o sea, realmente, la gran mayoría cuando están educados, cuidados por los papás, siguen con mucha inocencia, cuando los papás andan por ahí papaloteando y pajareando en otros lugares, luego los chiquitos, los niños, suelen estar muy solitos, y pues empiezan a vivir más deprisa, a lo mejor empiezan a tener experiencias con el alcohol, empiezan, por ahí algunas historias de abuso, por descuido de los papás, o pues a veces se cuidan todo lo que se puede cuidar, y toca vivir una experiencia de abuso, allí sí pues es que no se puede hacer nada, digamos que estamos muy, somos vulnerables, somos humanos vulnerables, y este es un llamado para dos cosas, número uno, no importa la edad que tengan sus chiquitos, y no importa si ya son, no sé, 12, 13, 14, 15 años, ahorita voy a hablar como un poquito, va a ser como para orientar un poco a los papás con sus hijos en general, para eso vamos a usar esta cápsula en la que, pues dura como unos 30 o 40 minutos más o menos, y, porque vamos a empezar con el tema del abuso, porque normalmente somos muy inocentes, los papás, los tíos, los abuelos, y decimos, ay a mi hijo no, yo lo tengo muy cuidado, pero tenemos que tomar en cuenta que un abuso, es como lo que oyen en un trueno, ven que a veces vemos primero el trueno como saca una luz hermosa, y después, ¡pah!, viene como el tronido, el crujido, y son segundos, ya nos damos la vuelta y resulta que ya el treno se acabó y empieza una gran tormenta, pues más o menos así es un abuso sexual, no importa que la gente esté preparada, no esté preparada, pero ayuda mucho al poderle explicar a un niño que le podría llegar a ocurrir esto, ¿qué les podría ocurrir? La mayoría decimos, no, pues bueno, el abuso sería de un hombre a una mujer, o de una mujer a un hombre pequeñito, ¿no? Sería, pues, de personas ajenas, ¿no?, que no tienen ningún contacto, y no, a veces triste, esto es triste, pero a veces hay tíos, a veces hay primos, a veces hay, pues, de padres a hijos, ¿no? No es para que tampoco nos metamos esto en la cabeza y las mamás estén ahí traumadas, ¡ay, seguro! ¡Mi esposo! Ahora que mi hija sea adolescente va a pasar algo feo. No, pero sí hay que cuidar ciertos detalles. ¿Y qué es lo que vamos a cuidar? Número uno, explicarles a los niños sobre el tema del abuso sexual, que existe, que se da, que no confíen en nadie, que alguien, por más confianza que le tengan, si es un tío, si es un primo, alguien a quien ellos admiran, que cuando este tío, este primo, esta persona cercana los invite a hacer algo que su pudor les indica que no, quitarse la ropita, hacerles algún masaje en alguna zona delicada, que no tiene que ir nadie allí. Y lo otro que es bueno para poderlos empezar a proteger es, no los sigan bañando cuando ellos ya tienen cierta edad, ¿no? Seis añitos, siete añitos, tienen que aprender a bañarse solos. Entonces, si ustedes les enseñan esto a edades tempranas, los van a proteger de muchos abusos. No, porque van a saber, pues, si ni mi mamá ni mi papá me tocan y aquí no se acercan, pues porque alguien cercano o peor, alguien que yo no conozco, no le tengo mucha confianza. O a veces es, ¿cómo le voy a decir a este desconocido que no? Entonces, hay que hablar mucho con los hijos. Yo ahorita en un audio que compartí en estos grupos, ¿qué les digo? Les comparto que hay que tener mucho cuidado de no ser papá robot. ¿Y qué significa un papá robot? Muchos se van a identificar con esto. Papá robot es aquel que es buenísimo educando al hijo, que se cepille bien los dientes, que coma bien, termine las porciones que debe de comer, que se siente derecho, que no dice malas palabras, que no le suena la boca espantoso cuando está comiendo, que levanta su ropita, que aprendan a atender su cama aunque tengan ayuda, que se hagan responsables, que cooperen en la casa, que sean serviciales, y que todo eso lo reciban en tiempo y en forma. O sea, que coman a las horas de vidas, que se levanten a las horas de vidas, que se bañen en horas de vidas y que se acuesten en horas de vidas. Pero se van a limitar a esto los papás. Lo van a hacer muy bien. Ya están viendo los hijos la televisión, les dan juguetes, les dan todo. Pero no hay una plática profunda con los hijos. O sea, el hijo no conoce a su mamá y la mamá no conoce a sus hijos y el papá. No digamos que se limita a una convivencia muy superficial y hay mucho estrés en medio. No, a veces es rápido. Córrele ya a la cena. Y córrele ya a la hora de la comida. Hora de, vete a dormir. Y vámonos. Y todo es acelerado, agitado. Pero nunca hay plática y no se conocen. Ya hay personas a las que hoy les pueden preguntar de adultos. Oye, ¿y tu papá y tu mamá? Estoy exagerando, ¿no? Pero se dan casos. ¿Cómo se conocieron? Uy, pues quién sabe. Oye, y pues platícame un poco de tu tío. No, pues no tengo idea de su vida. Cuando nos topamos con esto, quiere decir que va a ser triste porque no enseñamos a esos hijos a interiorizar. Tenemos que aprender a ser reflexivos. Tenemos que aprender a conocernos. Tenemos que aprender a tener gusto por escuchar lo que el otro me tiene que decir y para yo aprender a compartir. O sea, esto es algo básico para la raíz en cualquier relación humana. Si yo no me intereso y no me preocupo por mis hijos y porque yo conocerlos a ellos y porque ellos me conozcan, no van a poder ellos profundizar cuando ya sean adultos y se estén topando ante la posibilidad de un matrimonio. Entonces, y relaciones y amigos y poder intimar. Yo básicamente les estoy cortando a ellos esta capacidad. Entonces, se tiene que desarrollar. Pregúntense ahorita y digan, ¡Ay, creo que sí, soy ese papá robot! ¿Qué tengo que hacer? Pues en esos tiempos en los que yo estoy comiendo, en los tiempos en los que los estoy llevando a acostar, a veces cuando ahorita a lo mejor algunos que no tienen ayuda por el temor del COVID, personas que nunca han tenido ayuda en casa y tienen mucho trabajo, o personas que son las que son la ayuda en otra casa, puedan ver que los tiempillos que tienen con sus hijos sean tiempos de formación, puedan platicar con ellos y jugar, ¿no? Ahora, la otra parte, ¿no? Ya platicamos del tema del abuso, que hay que hablarlo con los niños. ¿Y qué suele decir la persona que abusa? Si tú dices algo, yo te voy a acusar con tus papás y yo les voy a decir que yo no tuve nada que ver y lo voy a desmentir. O voy a decir que todo fue idea tuya. O los voy a matar, ¿no? Esta es la máxima amenaza y la más recurrente. Se los dice alguien que luego toma estos casos cuando ya crecieron. Y, pues, es muy doloroso, pero, bueno, te sirve para poder prevenir. Entonces, es normal que digan voy a matar a tus papás. Y tú dices algo, esto es cuando es un tío, cuando es alguien conocido, o cuando es a lo mejor un trabajador en casa. No, o sea, los mato. Y entonces, lo primero que yo les acusejo a los pequeños es si esta persona te está diciendo que pueden matar a tus papás, ¿por qué no los mata primero y después comete el acto malo? Pues, quiere decir que estamos hablando de alguien cobarde que no se va a atrever a hacer esto, que es únicamente una amenaza para quitarte la voluntad y que tú hagas lo que él quiere que tú hagas. Hay que hacerlos de que son muy chiquitos. Yo a mis sobrinitos, pues, los entran desde muy chiquitos y estoy una y otra vez con el tema. Y entonces, incluso ya me tocó la última vez con mi sobrinita que me dijo, yo ya tengo una idea. Si me llega a pasar esto, yo solamente le digo, ay, perdón, ya pasaron los ladrillos de mi perro. Yo le diría, este, free calculadora, dame un minuto, voy rápido a hacer pipí y que se iba a echar a correr. O sea, esto ya les estamos dando ideas y les podemos estar poniendo un imaginario ficticio que ojalá nunca les toque vivir, ¿no? Pero con esto ellos ya pueden pensar cuando se encuentran en peligro con alguien que normalmente utilizan exactamente las mismas herramientas, ellos qué pueden hacer para defenderse. Entonces, no lo tomen a la ligera, tomen este consejo. Si nunca han hablado con sus hijos y están en 12, 13 años, digan, ay, ya la libraron, ya son adolescentes, ya no les va a pasar nada. Pues, ¿qué creen? Abusan de ellos también a los 12, a los 13, a los 14, ya están a los 16 años. Entonces, están, todavía son unos niños con cuerpecitos de adultos, pero todavía son muy niños. Entonces, vamos a cuidarlos, a hablar con ellos y a protegerlos. Y si ven cambios de amor muy fuerte en alguno de sus hijos, no tengan temor y vayan a hablar con ellos y preguntar si no les ha tocado vivir alguna de estas experiencias duras para poderlos atender a tiempo. Entonces, ya cerramos con este tema del abuso que es el primero. Entonces, el segundo, el de los papás robot. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en tiempos de pandemia? Pues, los papás están como un poco ahogados porque muchos están trabajando desde sus casas. No hay escuela, entonces le están haciendo de mamá, papá y maestros, ¿no? Les está tocando hacer de todo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en ese día? Hasta mis gallos que se están viendo aquí en la... Y a ver si no me viene ahorita interrumpir mi mamá, pero bueno, no pasa nada porque son videos caseros informales para que ustedes aprendan y sepan cómo llevar diferentes temas de la mejor manera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahorita en la pandemia? Pues, bueno, que normalmente hasta yo incluida puede ser, ¿no? Volte a ver el celular y digo, oye, estoy muy acelerada, estoy con mis sobrinos, celularzazo, para poderlos tener un ratito ahí entretenidos. Entonces, ¿por qué celular? No. Primero, porque va a ser el tiempo en el que yo voy a aprovechar para formarlos. Si yo estoy en una llamada de plano y ching, pues tengo que hablar por teléfono con un adulto aunque atender algún tema en el que mi hijo ojalá no esté aquí cerca, hay que enseñarles muchos juegos de los que tenemos en la antigüedad. O sea, fíjense los juegos que habían, seguramente algunos me van a escuchar, aquí me van a decir matatenas, yo no tengo idea qué es eso, avioncito, quién sabe, ¿no? Todo lo que se pintaba en gis y si no tienen acceso a salir a la calle, pues el avioncito ya no se puede porque no van a poder rayonar su casa. Matatenas las tendrán que ir a comprar, pero sí pueden ir por allá a comprarse una cuerdecita y jugar cuerda, que los niños aprendan a jugar cuerda. Pues que tengan juegos más como a la antigua, cuando los niños jugaban con las manos. Fíjense todos los juegos que hoy nos estamos perdiendo, a Citron, y el otro día una pequeñita me recordaba todos los juegos de lobo, ¿estás allí? Todos estos juegos de Doña Blanca y se está perdiendo básicamente la infancia. ¿Y saben por qué se está cambiando? Se está cambiando por niños robotizados. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo ya tiene una adicción a los juegos y yo no lo estoy atendiendo? No me interesa porque a mí también papá y mamá me está afectando la pandemia. Entonces, yo estoy encerrado, yo también estoy comiendo de más, estoy viendo mis películitas y tal, y pues, ay, lo que le esté pasando a mi hijo, pues quién sabe, ¿no? Ay, le está liberando porque yo le estoy dando de comer, yo le mando a dormir, yo le mando a bañarse, le corto las uñas, me aseguro que se cepille bien los dientes, pero de ahí en fuera la verdad es que mi papá le está siendo bastante mediocre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a observar? Si mi hijo tiene por allí, cuando yo lo llamo, así, ¿no? Vamos a inventar, ya ven que siempre invento nombres, ¿no? Este, Julio, ven a comer. Entonces, resulta que Julio, un minuto, dos minutos, tres minutos, ¡ahí voy! No, esto es muy típico de los mexicanos, ¡ahí voy! Ahorita, ¿no? ¡Ahí voy! El ahí voy significa no te estoy haciendo caso y yo voy a ir cuando a mí, Julio, se me pegue la gana, no cuando tu papá me estás llamando. El llamado tiene que ser inmediato, la acción es ellos tienen que venir. Entonces, es muy importante que aprendan la obediencia. Entonces, acuérdense, llamado y no es de que ahorita ¡ahí voy! Sí, ¡ahí voy! Y van corriendo y se encuentran a Julio con este cena en la casa que es muy común ahorita para todos los que están en pandemia. Julio acostado en la cama, no importa que sea su cama o que sea la cama de Julio, con su celular, con su iPad, con el aparato electrónico que él tenga en la manita y ve a estar feliz jugando. O es un juego de video o están viendo videítos o lo que ahora está muy de moda o está haciendo un TikTok y está feliz haciendo pura porquería y pura tontería porque el papá y la mamá están muy ocupados y a lo mejor cada quien en casa está con un aparato diferente. Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Conocen los juegos de sus hijos? Ahí les va mi metida de pata que les voy a compartir ahorita. Cuando yo de repente estoy con unos chiquitos están jugando Minecraft, un juego en la computadora con bloques y tal y un pequeñito me contesta algo que a mí me altera y entonces voy corriendo hago todo un análisis y gracias a Dios una amiga muy linda Erika que te saludo. Me dice Clau, no, mis hijos ya me explicaron y fíjate que en Minecraft es totalmente saludable y no, no, no tiene ideología de género implantada, ¿no? Que los niños son niños y las niñas son niñas y que se casan en el juego, no, nada de eso pasa. Esto es que este chiquito pues te lo, ya él lo tenía en la mente. Cuando me dice esto mi amiga, lo siguiente que a mí me asusta y me preocupa mucho es ¿qué medios? O sea, quiero que estén más alertas ustedes y vean, porque puede ser un estilo de vida de los papás, a lo mejor los papás de este pequeñito pues les gusta incluso que su hijo esté metido en esta ideología de género, yo que voy a saber. Pero lo otro que yo me quedé pensando, le dije, tengan cuidado todos los medios que están teniendo al acceso de los niños, es ¿qué están viendo? ¿Alguna vez se sientan con ellos y les enseñan su TikTok o es ¡ay, qué padre! Les da exactamente lo mismo que el chiquito esté sentado y está viendo algo y ustedes como oyen el ruidito de la caricaturita y ¡tingin, tingin, 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 tingin! Dicen, ¡ay, qué lindo! Es algo para niños, ¡qué emoción! Y ni voltean a ver, no tienen la más remota idea si están viendo algo horroroso que lo ambientaron para los niños y para llamar su atención. Siéntense con ellos sorpresa, que ellos no sientan temor, júntense y vean lo que están viendo sus niños. Entonces, ¡ay, a ver, mi amor, enséñame, ¿qué estás viendo? ¡Qué divertido! Yo lo quiero ver junto contigo. Se mueren de la aburrición y enséñame ya. ¡Ay, tienes un youtuber! ¿A quién estás siguiendo? A ver, yo también quiero, compárteme. Fíjense de qué se están llenando sus chiquitos en la cabeza que lo más probable es que sea de pura basura. Entonces, obsérvenlos, escúchanlos, compartan con ellos y platiquen. Entonces, otro tema que ya cerramos, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo ya se obsesionó? Porque yo lo voy a llamar y vamos a poner a Julio que es el chiquito al que escogió y con este nombre llamamos a Julio otra vez. ¡Julio! ¡Ahora ven a jugar! Y la siguiente escena que ya le estoy viendo repetida en más de un papá es te voy a castigar si no te pones a jugar. Imagínense a qué nivel hemos llegado ahorita que ya se han separado los niños tanto de lo normal que hay que amenazarlos para que sean unos niños un poco normales. Entonces, esto está muy triste. Los que tenemos que despertar son los papás, los tíos, los abuelos, los que están ahí cerca para despertar a los papás o tu papá para que despiertes, tu mamá para que despiertes, rompan su burbuja de cristal y vean cómo están jugando con sus pequeños. No dejen esos juegos de mesa ahí arrombados y si no tienen vayan a comprarlos y espriceenlos todos porque sí, esto es lo otro que tenemos que hacer. O sea, sí tenemos que acercarnos a los niños y tener una convivencia sana de juego. entonces jueguen turista, jueguen en las cartas sin apuestas porque ahí va es otra adicción y ahí le van a tener seguramente muchos papás y así es de 500 yo juego, siquiera de 10 pesos juguemos. No, por eso se pierde el sentido del juego. Ya no les estamos enseñando a los niños a compartir, a convivir, es un reto, es una competencia y también los juegos de mesa tienen algo muy lindo. Los juegos de mesa van demostrando y enseñando a los papás cómo es el temperamento de cada uno de sus pequeños. Entonces van viendo quién tiene poca capacidad para la frustración, quién es muy competitivo para que también lo templen un poco, quién es muy delicado para que lo templen, quién es muy, muy orgulloso para que lo templen y quién es muy agachón para que lo ayuden a que también tenga un poquito de autoridad y se sienta en confianza con el mismo. Porque entonces quiere decir que todas estas conductas en extremo, aunque formen parte de su temperamento, hay que ayudarlos en su formación y ir detectando cosas a tiempo. Y si por ahí Julio ya me dice yo no quiero jugar y si pongamos que son tres hijos, la mamá y el papá, o son dos hijos, mamá y papá, y Julio no quiere venir, es porque Julio ya es adicto a ese jueguito. Entonces les va a decir no, no quiero, no mamá, no, no gracias, yo juego con ustedes mañana. Entonces van y es esta escena, Julio pequeñito echado en la cama de los papás o de él, da igual, con su aparato electrónico jugando tic, 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 no está conviviendo. A mí sí me daban permiso de tener un jueguito, la verdad de video cuando era niña, pero jugábamos mi mamá, mi papá, mis hermanos y era una hora limitada y mi mamá, híjole, ella era la que se volaba el jueguito todo el tiempo y como era muy hábil porque era la más grande, pues ya se acabó la hora, ya no pueden jugar. Mi mamá se le había levantado jugando Atari y ya había valido gorro y mi mamá era la única que había jugado. Entonces, ya aquí les voy diciendo la importancia de la convivencia. Cuando se senten a la mesa apagan todas las televisiones y eso de que te sientas y la televisión es que una vez más yo no quiero convivir y qué flojera me da ser papá y ser mamá. Solo estoy cumpliendo con mi tarea, pero a medias, ¿no? Porque están vivos los niños, porque caminan, porque respiran, porque están sanos, pero no los estoy ayudando a su desarrollo emocional ni espiritual. Entonces, hay que platicar con ellos, hay que saber qué es lo que sienten, hay que conocerlos, aunque sean los niños introvertidos, normalmente son muy introvertidos porque el adulto casi no platica con ellos y errores que después se pagan tarde son cuando la mamá, esto se los quiero compartir igual que es importante que se empiecen a observar desde ahorita, cuando la mamá es muy, muy autoritaria, es tan autoritaria que aplasta la figura del papá. Entonces, supongamos y vamos a volver a tomar a Julio y es Julio hijo y está Julio papá y está la mamá. Entonces, la mamá se va a desahogar en la cara de todos los pequeños y, ay, Julito, es que tu papá es un flojo y míralo y está echado en la cama ahorita en la pandemia y no coopera y no trae para el gasto. Entonces, si ustedes le quieren hacer daño a su hijo o a su hija es haciendo esto porque van a hablar mal del papá y esto se le da mucho más a la mujer, ven que yo les platicaba que iba a contar defectos hombre y mujer. La mujer es más afecta a hablar mal del hombre en familia. Los papás también se quejan y en cuanto se dan la vuelta y tu mamá ya empezó con sus gritos es una quejumbrosa. Intenten, papás y mamás, estas cosas, ay, perdón, que estoy cambiando y me muevo el teléfono pero me canso, ya ven que no tengo un set ni nada por el estilo de grabación y entonces intenten sinceramente guardar silencio, no quejarse entre ustedes, cuando ya se molestaron mucho con su pareja, aguántense para cuando estén en el cuarto puedan platicar y puedan decir oye, fíjate que estuvo muy mal cuando te desquitaste de mí, yo hice capaz esto mal y dijiste, ay, que yo era un flojo y que era un cochino y que no alzaba mis platos, yo, el papá con la mamá, ¿no? Y esto frente a los niños y pues te pido que seas más cuidadosa, espérense y traten de no arrancar frente a los chiquitos, no se acostumbran a que se enojan y explotan, a que están contentos y se emocionan, sí, pero que se enojan y explotan, no, es apréndese a contener, si ustedes les enseñan esto a sus hijos, sus hijos lo van a aprender, es una gran virtud la contención, una gran, gran virtud. Y bueno, ahora para seguir con los consejos de mamá y de papá, si ustedes nunca le quitan la autoridad al papá frente a los hijos y la mamá nunca le quita la autoridad al papá frente a los hijos, van a tener un desarrollo sano. Lo otro que les digo es tengan cuidado mamás, ustedes cuando sean muy dominantes y cuando vean que mandan hasta a su esposo, porque va a salir de ahí algún problemilla de atracción al mismo sexo, este, pues quienes no se quieren casar, quienes le tienen miedo al compromiso, porque los están viendo a ustedes y se les están infringiendo heridas a los niños. Entonces, no sean, cuando ya se den cuenta que son muy dominantes y que todo lo están controlando, hasta el esposo, ya siéntate, trae la comida, sírvame el agua, son bien mandonas las mujeres, contrólense y corríjanlo, porque sus pequeñas no se van a poder identificar con el papá, no se van a poder enamorar de él y no van a poder idealizar al hombre. Y también tengan mucho ojo y mucho cuidado cuando ya se empieza como la mujer ya no idealiza a la esposa, se acuerdan que ya les había dicho ya como que ay ya ni guapo lo ven y ay todos los defectos es todo lo que está como encima de la mesa y es a lo que le dan peso. Y entonces, el hombre empieza a tratar a su hijita como la esposita pequeña, ay todo el amor es a la hijita, las atenciones a la hijita, la mamá se la zapean entre todos o al revés, la mamá ya se tomó al hijito pequeño como el esposito porque como no carga ni media herida con el hijo pequeño, entonces, él es el esposito y ¿qué creen? ¿se la pasan durmiendo en la cama los hijitos a sus 9, 10, 11, 12 añitos y se meten adentro de la cama a dormir con la mamá y con el papá? No, tienen que recuperar esa relación de esposos y esposas y sus hijos no tienen que tomar sus lugares, chicas, chicos, tienen que tomar una línea, sean muy amorosos, pero entonces, mujeres, fíjense si ustedes están fallándole al arreglo, están fallándole al sexapila y con el esposo, ser coquetas, ser lindas, y si tu esposo pues ya te está valiendo gorro a tu mujer porque tu mujer también se te escapa y todo el tiempo que está lavando, planchando, trapeando, hablando con las amigas y no los pelan para que se sienten, platiquen y puedan llegar a un, pues a mejorar su relación y a no esperarse a estar tristemente divorciados, ¿no? Entonces, no se esperen a esto porque hay muchos medios de fuga, entonces, no den chance a eso y, fortalezcan su relación, hagan un poquito al lado, los hijos tienen que ser hijos, o sea, los fuertes son papá y mamá se toman de la mano, se dan besos, se dan abrazos y eso le da mucha fortaleza a los hijos, les da mucha seguridad y mucha confianza y así ellos se pueden identificar con el sexo opuesto. Si no hay este amor y esta calidez y son los amigotes, los esposos y se sapean y no hay nada de romance ni de ternura, pues díganme ustedes a quién le van a dar ganas de casarse, obviamente a nadie. Entonces, hagan estos esfuerzos, revisen estas tareas y parte de lo muy, muy importante que vamos a ver para la siguiente clase, pero lo voy a empezar a tocar ahorita, ¿por qué las mujeres estamos perdiendo esta feminidad? ¿por qué ya no queremos ser tan femeninas? Pues bueno, entre las pláticas, entre, pues todo este esfuerzo pro vida que se está haciendo en diferentes partes y apóyenlo, pues nos estamos dando cuenta que estamos fallando y nos está dando pena a las mujeres que decidieron ser amas de casa, sienten mucha presión por fuera porque cómo son menos que las otras, Que las que trabajan y están presumiendo, es que mi empleo y soy tan buena en esto, tan buena en aquello, no quiere decir que esté mal si trabajan. Mi mamá fue trabajadora, este, pues creo que todos en mi casa trabajamos, pero si yo estoy basando mi seguridad en mi trabajo como mujer, pues es que yo no estaría diseñada para estar embarazada. Entonces, cuando a mi mujer se me hace muy mediocre ser únicamente ama de casa, es que me estoy dejando ya lavar el cerebro. Entonces, tengan cuidado porque te doy esta nueva ola de jovencitas, ya les están llenando de basura la cabeza y entonces las feministas de la época antigua, pero las primeras sufragistas, dejen que les diga que todas respetaron las labores del hogar, prohibieron el aborto, lo veían como una atrocidad horrorosa, entonces nunca va a existir una feminista como las actuales que ya ven que les llaman de primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta, séptima ola. Vayan ustedes a saber en qué ola de feministas estamos. Normalmente hay mucho dolor cuando hay una chava feminista que las van a ver a la mayoría en publicaciones pro vida poniendo caritas de burla a hombres y mujeres y está habiendo ahorita un grupo de mujeres que es triste y hay que estar en oración porque a las que yo tengo que preparar son a las mamás de las hoy feministas. ¿Cómo mi hija llegó a ser una feminista radical? Y me llegan muy tristes así a llorar como diciendo Clau, mi hija ya tenía una novia, ¿no? Es mujer y ya tiene atracción al mismo sexo y este, y pues es feminista radical y antes rezaba conmigo el rosario y ya no la tengo al lado. ¿Cómo se llegó a dar esto y en qué momento? Uno, el factor cuando la mamá es muy dominante y aplasta al papá, esto es muy común y también que el hombre desarrolla atracción al mismo sexo. Cuando la mamá es exageradamente dominante, cuando no hay respeto papá, mamá, cuando hay violencia en casa, entonces esto se tiene que hablar y se tiene que corregir y lo otro que también aprovecho este mensaje es los católicos no nos tenemos que distinguir por la intolerancia. Supongamos que conocemos a personas que tienen atracción al mismo sexo y yo tengo amigos y me gusta decir que tengo amigos pues porque es parte de lo que me manda Jesús pero casualmente Dios me los mandó desde antes. Entonces, alguien con atracción al mismo sexo no tengo por qué yo quitarle mi saludo. Es diferente cuando es mi hija la estoy formando y ya podemos detectar rápido cuál es la herida que está cargando esta jovencita este jovencito y entonces podemos redireccionar. Hay que sanar esa herida y hay que entender que existe el mundo invisible que así como yo elijo ser iracundo puedo elegir ser buena onda ser light y ser tierno o así como elijo comer de más puedo elegir ser medido que así como elijo casarme puedo elegir estar en unión libre que así como elijo a un hombre puedo elegir a una mujer y soy yo ¿y por qué? Pues porque existe el mundo de la tentación y si existe la persona que tiene sobrepeso existen las personas que padecen de la ira existen los soberbios existen los envidiosos y existe la lujuria y la lujuria no se va a limitar solamente a los hombres y mujeres que les gusten más de uno por vez también va a tener que ver con la atracción al mismo sexo que también es característico en la atracción al mismo sexo que se basa mucho en el físico cuesta mucho una relación profunda o sea alguien que tiene atracción al mismo sexo le va a dar un peso desmedido a la percha de su pareja o también hay casos en los que existió este factor difícil en el que la mamá fue súper dominante y no supo la verdad cómo hacerla bien en casa y fue muy dominante y el hombre le faltó carácter y tal pero la mujer terminó por aplastarlo un poquito más de lo que debía y entonces ya la figura del hombre no es como admirable entonces la mujer y también la mamá es fría con la hija no le entiendes un poco tosca y la mamá no es femenina fíjense la importancia de la feminidad la ven ruda la mamá no se arregla trata con las patas al esposo entonces la hija no entiende bien que es una mujer entonces esta figura un poco borrosa de lo que es la mujer es lo que va a adaptar la mujer y con esta corriente de grupos que les están enseñando a los hijos a ir en contra de todas las reglas es probable que le empujen a esto aunque ni siquiera tenga ella la tendencia tan marcada a veces también hay de por medio abuso sexual cuando hay un por un abuso sexual anterior entonces pues esta jovencita este jovencito se van a inclinar por la atracción al mismo sexo si no estuvo bien definida su sexualidad por medio de la casa con estos tips que yo les acabo de dar entonces yo como católica que les aconsejo no discriminar no discriminar porque esto le puede tocar a cualquiera buscar ayuda hay que aprovechar ahorita que todavía no está prohibido que podamos ayudar sino que están tratando de meter leyes para que se prohíba esto y pues es que al final si fuera algo digamos como que la gente no va a sufrir teniendo atracción al mismo sexo pues bueno se podrían embarazar ¿no? digamos que si pues ahí lo permitió la naturaleza y sacamos a Dios de la ecuación es que se pueden embarazar y no tener esta aberración de ah que asco es horrible me vomise ¿por qué? ah pues que asco que horrible mis defectos tus defectos los defectos de todos Jesús no se caracterizó por estar señalando el pecado de todo el mundo se caracterizó por intentar salvar por ayudar por apoyar y por amar entonces si yo no estoy siendo misericordioso con mi prójimo entonces estoy dando este mal ejemplo de un pésimo catolicismo a la gente que no conoce ni siquiera a Jesús y la cara le estoy dando yo entonces si a mí me asocian con alguien que dice oh que asco los homosexuales hay pues entonces que asco los iracundos que asco los envidiosos que asco los orgullosos que asco todos caemos en los siete pecados capitales en unos más en otros menos en unos no en otros sí entonces el único que tiene un pecadómetro es Dios mi consejo es tomen la Biblia conozcan más a Jesús en momentos de pandemia los que quieran apoyo porque están pasando un mal momento saben que cuentan con mi apoyo con mucho cariño y que pues bueno los que les los que tengan familia que sepan que esto les va a ayudar compartanles el video con mucho cariño y estoy aquí para ayudarlos en lo que necesiten y bendiciones a todos porque ya se me acabó el 20 por el día de hoy hasta luego un saludo y un saludo Gracias.